Episodio 3. Esto es a través de la señal de nuestro canal, canal Toltecayotl, de Anáhuacoltecayotl, Asociación Civil, Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. En esto pues bueno vamos a entrar de lleno hacia lo que es nuestra tercera presentación, digamos al ombligo de nuestras presentaciones, 3 de 5 sobre la cultura, sobre los mayas. Y aquí Commons, un género de difusión cultural. Ya nos ubicamos en el periodo clásico de esplendor, aunque la ocupación y la cultura maya se ha tenido esta variante, desde el tiempo de formativo medio hasta el colonial en el que nos encontramos. Ha sido una cultura estable, constante, ubicada en este contexto, espacio-tiempo, y tuvimos oportunidad de ver esta zona sur, la central y la norte. Una vez concluido esto, también tocamos los temas sobre el arco maya, que bueno, también se utilizó anteriormente en otras culturas de Anáhuacol, mismo que el cero no lo inventaron los mayas, fueron los olmecas. Y estábamos viendo la clasificación de los siguientes estilos. El Motagua fue con lo que concluimos nuestra segunda misión. Vamos a continuar con esta secuencia. A continuación seguiremos con Osumacinta y también correspondiente al Petén. Así que, continuamos. Ya vimos el Motagua, recordar Copán, en Honduras, muy cerca de la frontera con Guatemala, con estas características. Hicimos nuestro recorrido por allá. Con estas reconstrucciones, por ejemplo, de Tatiana Proskuria Cuf. Y, continuamos aquí en Santa Rosa de Copán, con esta pirámide. Así que, seguimos. Es momento de apreciar y conocer el estilo Osumacinta, así denominado. Este estilo está representado por las ciudades ubicadas a lo largo del cauce del río Osumacinta, entre las que destacan Piedras Negras, helado guatemalteco, y Yaxilán, helado mexicano. En esta última, sobreseña una enorme plaza rectangular, paralela al río, rodeada de palacios y templos, que se extiende en una esplanada sobre el nivel del cauce. Por encima de esta, destacan, entre el verde intenso de la selva, las edificaciones más importantes del sitio, construidas en terrazas naturales. Este es el entorno de Yaxilán, con ese río Osumacinta, que va serpenteando y forma la frontera entre México y Guatemala, ¿no? Se tomó para dividir este espacio. Piedras Negras, lado guatemalteco, Yaxilán, lado mexicano. Estos son los accesos con los que uno puede llegar a este sitio. Recordar que hay, es una comunidad que está en la frontera. De hecho, la forma de accesar y de llegar a Yaxilán es a través de la frontera Corozal. Y de ahí tomar estas lanchas que hacen un recorrido de aproximadamente una hora hasta llegar al sitio de Yaxilán. Una vista superior, así se visualiza, desde el helicóptero, con este río Osumacinta en la parte superior derecha de los pantalones. De los más caudalosos que hay en Centroamérica. Este es el acceso a Yaxilán. Ese color es impresionante. Es un entorno mágico, ¿no? Con los monos zaraguatos que hay por allá, monos araña. La cantidad tan extensa. Este sitio está olvidado, está, bueno, enclaustrado, está desguardado por la selva, ¿no? Desde la frontera Corozal hasta aquí, Yaxilán, una hora de pura selva. Creo que es la comunidad que está más cercana, ¿no? Estas son las cresterías que comentó. Este es el palacio más importante que corona uno de estos montículos, una de estas montañas. Tiene una entrada trina y la crestería, ¿no? Y podemos apreciar el personaje en la persona promedio de 1.70 y el acceso a tres puertas y la crestería, ¿no? En la parte superior. Estas son las características que se pueden encontrar, ¿no? En este sitio con terrazas naturales y sobre ellas las construcciones piramidales. Yaxilán, lo que destaca es lo correspondiente a estos grabados, a estos formaciones que ven en pantalla. Dinteles, es un dintel, bueno, es una lápida que se colocaba en las entradas, en los accesos a los templos. Exquisito en sus formas, en su contenido, como este, ¿no? Que aún es famoso. Con escritura, con imágenes simbólicas. Estela, ¿no? También. En este sitio. Y bueno. Más alusiones. Esto es exquisito. También lo veremos en nuestra quinta sesión. Estos dinteles, que son obras maestras, ¿no? Recordar que estaban cubiertas con estuco y tintadas. Lo cual se da otra dimensión. ¿Qué es esto? Bueno, es una reconstrucción de un puente colgante. Veamos el Usumacinta. Esa ciudad se conectaba con lo que ahora es Guatemala. En el Tama Médico, en Guatemala, allá en Chile. A través de un puente colgante. Me parece extraño. Pero, lo cierto es que esta civilización maya, esta cultura, los Itzáes, aquí serán todavía Itzáes, antes del periodo postclásico, fue el esplendor de Yaxilán. Tenían tecnología, ya bastante. Y ejemplo de esto, este puente colgante. Así que, vamos a comentar al respecto, después de hacer un recorrido por estos espacios. Y, adelante, vamos a visualizar un video de Yaxilán, la ciudad de la selva joven. Esperamos que sea de su agrado. Y, adelante, vamos a ver el video de Yaxilán. Esta es la parte alta del río Usumacinta, donde se encuentra una ciudad que durante mucho tiempo fue mítica, Yaxilán. Se pensaba que algo sagrado habría entre la selva. Una vez que venimos del calor, del río, etc., hacemos el primer estadio, que es el rito de separación. Entramos al laberinto, que podría ser el espacio liminar. Luego, una vez que salimos, este otro rito de agregación, ya para poder contemplar la epifanía del sitio. Durante mucho tiempo, se pensó que los mayas pertenecían a una ciudad. Era una edad clásica y sumamente pacífica. Las ciudades mayas eran para nosotros como la NASA del pasado, donde se tenía contacto con el cosmos, y ocurrían todos los grandes descubrimientos astronómicos. Y todo esto estaba montado también en un desconocimiento profundo de la escritura maya. Se pensaba inclusive que las estelas representaban a los dioses. Nunca se pensó que representaran a seres humanos, a seres de carne y hueso. Hablábamos de que pájaro, jaguar, para legitimar la ocupación del trono de Yaxilán, o sea, se hace este gran despliegue, y aquí lo vemos. Las estelas no solamente narran esta serie de eventos, digamos, tan objetivos como nosotros quisiéramos verlo en la lectura de un periódico o algo, sino que también ellos mismos en efecto están diciendo yo soy el poderoso, soy el grande, yo tengo el derecho divino a gobernar. Bueno, eso es una muestra de los materiales que hay, de este circular, y bueno, también pueden consultar a este Juan Villoro, una historia interesante, aunque el video no sigue estos parámetros academicistas. Vamos a viajar ahora sí, hacia este puente, este es de National Geographic. Son científicos los que hacen peregrinajes hasta acá. En los últimos 120 años han venido a esta ciudad sagrada para estudiar sus templos, sepulcros y algo que queda por allí, en el río, justo bajo la superficie. Se trata de un inmenso y misterioso montículo de rocas que ha confundido a los científicos y los ha puesto a argumentar entre ellos. Esta es una fotografía del lugar, tomada en la estación seca, cuando el nivel del río está más bajo. Como pueden ver, no dice mucho. Solo un montículo circular de rocas y concreto de unos 10 metros de ancho y 4 metros sobre el nivel del agua. Yo particularmente lo llamo el enigma de las rocas, porque hasta el día de hoy nadie sabe con exactitud qué representan esas rocas. Algunos opinan que está así de forma natural debido a un remolino que las apiló de esa manera. Otros dicen que son las ruinas de un templo o estatua que los mayas erigieron en honor a los dioses de los ríos. Y otros dicen simplemente que es un desecho de rocas y morteros. James O'Conn tiene otra teoría, por cierto bastante controversial. Él es un ingeniero civil que ha trabajado en todas partes, desde Harvard hasta Disney World. Hoy en día, O'Conn se autodenomina arqueoingeniero. Un arqueoingeniero es un ingeniero que estudia los aspectos ingenieriles y tecnológicos de la arqueología. Así como un arqueólogo estudia la religión, el idioma, la cultura en general de un pueblo que ocupó un lugar en el tiempo y el espacio, yo estudio la tecnología de ese mismo pueblo. De acuerdo con O'Conn, este montículo de rocas son los restos de un muelle que, en algún momento pasado, sirvió como soporte de un gran puente colgante sobre el río Usumasinta, supuestamente el puente colgante más grande del mundo antiguo. Estudiando el muelle, O'Conn afirma que los mayas lo hicieron de la misma manera que hicieron sus edificios. Primero, construyeron un cilindro hueco de rocas y luego lo llenaron con concreto. Finalmente, cubrieron la superficie con una capa de piedras apelmazadas. Los ingenieros mayas fueron los primeros ingenieros civiles de América. Sabían cómo elaborar cemento, cómo basear concreto, cómo construir torres, entremar cuerdas. Combinaron todo esto en lo que llamamos sinergia y usaron su tecnología para construir este puente. En 1989, cuando O'Conn presentó por primera vez su teoría del puente, se encontró con una pesada piedra en el camino. Los arqueólogos en particular se mostraron escépticos, de modo que O'Conn, como buen científico, se dio a la tarea de responder ciertas preguntas clave. La primera de ellas, ¿por qué? ¿Por qué los ingenieros de Yaxchilán se habrían de preocupar por construir?